¡No lo veis! ¡Me has cagado en la vida! ¡Pierta, mamá! ¡No jodas, pibu! ¡No te juegues aquí, buu! ¡De mi gasta, pierda! ¡Pierda! ¡Puta madre! ¡Me querían a mí! ¡Pues a la cara dure! ¡Me querían! ¡Aquí me pierden! ¡Aquí está el misterio! ¡Me querían con muchas mujeres! ¡Aquí me pierden! ¡Papita, ¿qué es esto? ¡Escúchame! ¡Vete! ¡Escúchame! ¡Vete! ¡Escúchame! ¡Vete! ¡Vete! ¡Láncate de aquí! ¡Ya se va! ¡Láncate! ¡Vete! ¡Vete! Casi imaginándome paisajes en los que soy rey, odiando el mundo que dejamos, pensando en jamás volver. Cambiamos nuestros recuerdos por historias a las que ignoré ayer, intoxicamos nuestro destino aquí, inventando un hogar. Querido barrio, no me pidas volver, que en mi refugio estoy bien. El mundo me besó y me ceñó el dolor, y ahora al dejaré lo veo y no puedo pensar en volver. Querido barrio, no me pidas volver, que en mi refugio estoy bien. El mundo me besó y me ceñó el dolor, y ahora al dejaré lo veo y no puedo pensar en volver. Querido barrio, no me pidas volver, que en mi refugio estoy bien. Cuidado Música Música ¿Y tú por qué eres hincha de la U, ah? ¿Qué? ¿Por qué eres hincha de la U? Porque me gusta ganarme. Si eres hincha de la U es porque le quieres ganar a todos. Porque algo dentro de ti te obliga a pelear hasta el final. No toleras perder, pues. Ni siquiera lo ves como posibilidad. ¿Sabes? Que aunque tengas menos talento, aunque tengas menos talento le puedes ganar al otro. Te acostumbras a ser campeón. Y solo eso quieres. Yo sé. A lo mejor de repente me muero en unos años y no puedo verlo, pero nosotros vamos a levantar a Libertadores. A punta de huevos. A punta de garra. Porque somos de esa raja, pe. Por eso somos la mitad más solo. ¿Sería que alza? Pichanga, pe. Es más fácil. Tienes que gustarte la huevadita. Tienes que gustarte la cinta. Tienes que gustarte sufrir. Tienes que gustarte el nivel, no sé. El jugador de la U sabe que tiene que jugar todas las pelotas. Sabe que la tribuna lo va a silbar, lo va a pifear. Si no, deja todo, pe. Eso es lo que tienen que aprender los nuevos hinchas. Chau. 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 Si eres crema, dejas todo en la cancha. Dejas todo en la tribuna. Un brinde por mi causa, cada hombre. Por mi hermano. Que el cielo nos está mirando. Que está acá, que está acá, dentro de nosotros. Acá, acá. Y está en el norte. Y está gritando, siempre. Siempre. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos a dejar la palma! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ir, papi! ¡Vamos a jugar! ¿Se anima, mano? ¡Vamos a jugar! ¿Qué hice? ¡Vamos a jugar, papi, la ruleta! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ya ve! ¡Fructa! ¡Vale! Gracias.